El Instituto de Hidrología, el Instituto de Hidrología, el Instituto de Hidrología y el Instituto de Hidrología, también conocido que ya ha declarado alerta roja en Barranca de Armeja por el enorme impacto que está causando el fenómeno del niño en el territorio. El subsecretario de Gestión de Riesgo y Desastres, Ricardo Herrera Jaramillo, comparte que los constantes monitoreos han dado muestra que las altas temperaturas han causado problemáticas graves en los cuerpos fluviales como el Magdalena. Nos encontramos en alerta roja por incendios forestales, estamos en constante monitoreo de los cuerpos hídricos y adicionalmente estamos generando controles adicionales a distintas zonas de la ciudad que tenemos identificadas como zonas en las cuales se disponen residuos vegetales provenientes de actividades de poda y tala, así como basuras en general que pueden ocasionar incendios en estas fechas teniendo en cuenta las consecuencias climáticas que tiene el fenómeno del niño que repercute en nuestro territorio. Desde la subsecretaría de gestión del riesgo para hoy 23 de enero del 2024, reportamos que nos encontramos en un nivel de río de 1.6 metros y un nivel de 4.8 metros a la altura de la bocatoma para la Ciénaga San Silvestre. Esto representa que para el río Magdalena hoy nos encontramos en una alerta por niveles bajos y que representa unas restricciones a la navegabilidad respecto al último boletín informado por el IDEAM. Nos encontramos en constante monitoreo de los cuerpos hídricos y adicionalmente a las alertas que podamos recibir por parte de la comunidad, las líneas de emergencia ya se encuentran activas y estaremos prestos a atender los diferentes eventos que puedan tener lugar en el distrito de Barranca Bermeja. El fenómeno del niño no solo ha afectado a los ríos, también se registran voraces incendios en bosques y praderas los cuales ya están intentando ser controlados por las autoridades.